Voy a tener que armar la pelopincho, voy a armar la pelopincho, voy a hacer calorcito para bañarse. Bueno, llegate a Bacchiano, encontrará de todo. Vamos a la segunda parte y última parte de la entrevista del mano a mano con Teobaldo Pico y esta está imperdible, esta parte, así que la disfrutamos con todos ustedes. Para hablar ahora del grupo, el primer grupo del campeón, veímos un extranjero también, hay jóvenes, les voy a dejar acá la foto, vayan mamando, vayan con nosotros, vamos a hablar un poco, nombrenme un poco de ese campeonato. Bueno, sí, fue, bueno, fue creo que uno de los, te hablo hasta aquí, jugué yo, porque después también el partido de verano tuvo muchísimos logros, ¿no es cierto?, muchísimos, más, muchos más logros de los que tuvimos nosotros. Pero, fueron dos equipos, hubo a quien integraron el primero en el año 65, el 66, no, ese no. No, eso fue, esa foto después te voy a comentar, te voy a comentar, pero bueno, me pongo, te ocupo aquí, para poder ir bien, pero en la lista que tengo hecha de jugadores, así como te decía, José Cavallo, que manejaba un camión también, era jugador, jasquedor, teníamos un utilero que trabajaba con nosotros, que era Omar Prado, era nuestro utilero, bueno, Gustavo Chelerino, Mauro Lebrino, mi hermano, René, el famoso Topo Ferrero, que Topo Ferrero que después fue figura, casi, fue figura en Belgrano, y también jugué con él, un chico que venía de, que se vino de Villa Rosario, todos lo conocen por el Pachachín Ludueña, muy buen jugador y muy buena persona, Marcelo Jalef, Fernando Jalef, un chico Salaúm, Cristian Cavallo, Marcelo Gallardo, Marcelito Gallardo, Pablo Naceta, el extranjero, era un muchacho, David Dos Santos, jugaba en el Instituto de Córdoba, no me acuerdo bien cómo fueron las tentativas, porque yo estaba como jugador, lo hizo todo en su comisión, pero lograron traerlo como técnico el primer año, creo que tenía una lesión en un tobillo, algo así, y bueno, se entusiasmó y mejoró, y al año siguiente jugó, jugó con nosotros, y salimos campeones también, o sea, habíamos perdido la final del año anterior con Marul, y la próxima final era el próximo año, la volvimos a jugar con Marul y le ganamos. Te cuento así para que, para darle un poquito de magnitud lo que significaba el básquet, digo la para porque, sin excluir al otro club, también tiene un club hermoso, este, y que, algo que me quedó, que me hubiese gustado que el club cultural hubiese hecho básquetbol en ese momento, no por, por contrariedad, sino por, por haber tenido la suerte que tiene ahora el fútbol, de poderse jugar un clásico en Marul. Yo no tuve la suerte, en básquetbol haber jugado, que me hubiese encantado haber jugado algún clásico con el club cultural, al cual admiro muchísimo, y soy socio también. Este, pero te cuento una anécdota, eh, en las dos últimas finales, eh, se jugaron en cancha neutral, eh, las dos semifinales se ganaron como locales, Belgrano acá, Marul y su cancha, y los dos finales la jugamos en el club esportivo de Balmierde. En los dos finales llegó a haber más de 900 personas, eh, algo insólito para el básquetbol, ¿no cierto?, porque, y acá en La Para se juntaban para semifinales de 500 personas, fácil, fácil, fácil. No sé si es porque los viernes no había otra cosa, o porque se llevaba mucho más adentro la pasión, no sé por qué, pero la gente apoyaba muchísimo. Me dijo recién que me va a contar algo de esta foto bien retro. Sí, esta foto, eh, yo tenía 24 años, eh, en esa época se jugaban las eliminatorias de los campeonatos, eh, para el campeonato provincial. Y a nosotros nos tocaba la subsede en San Francisco. Eh, ese año, eh, eh, tuve la suerte y el honor de que me eligieran, eh, como integrante de seleccionado de la Liga Noreste, eh, a mí, y a un muchacho Guevara. Y fue también como suplente Mildotito. Eh, a mí, a un muchacho Guevara. Y fue también como suplente Mildotito. Eh, a mí, a un muchacho Guevara. Y fue también como suplente Mildotito. Este, eh, y fuimos a jugar a San Francisco. Bueno, nos tocó jugar contra Villamaría, contra, este, las varillas y contra San Francisco. Por supuesto que nos ganaron. Pero la satisfacción de haber jugado. Y ahí me vio a una gente que, no sé, nos vieron a jugar, que habían venido a las eliminatorias. Y estaba, eh, en esa época estaba el club de Bópez Lunes, de Buenos Aires. Estaba haciendo una gira por todo el interior. Y jugó, eh, se presentaban en Porteña. El club de Porteña, eh, lo consiguió traer a Bópez Lunes, a jugar en Porteña. Y Juan Carlos Cavallo jugaba al fútbol de Porteña. Excelentísimo jugador de fútbol. Juan Carlos Cavallo. Lo habrá escuchado, hombre. Y ya sabrá de quién se trata. El mejor. El mejor en su época. Es que me... No tengo sombrero, pero me lo saco. Y... Además del primo, hermano, yo quiero un montón. El loco, Cavallo. Tuve la suerte de jugar con él al fútbol. Tengo fotos juntos con él. Y, este... Le comento a los directivos del club. Y los directivos del club, algunos del básquetbol de Porteña, nos habían visto jugar en las eliminatorias en San Francisco. Y, eh, le preguntaron si era, justamente, si era yo el que había jugado en esa, en esa eliminatoria. Sí, sí. Así que tuve la suerte, con José Cavallo, el hermano de él, eh, jugar para el club de Porteña, contra Boca Junior, eh, de Buenos Aires. Y, además, soy bichero. Casi que, doble satisfacción. Pero tenía, te digo, cinco norteamericanos. Todos de dos metros para arriba. Imagínate el resultado. Pero, bueno, fueron otras de las grandes satisfacciones que tuve, jugar contra Boca Junior. Recién lo nombrabas un ratito a Mindo Tito. Sí. Que es, eh, tantos años también de jugar, del deporte. Jugó con, con el, con Mindo y también pudo, tuvo la suerte de jugar con su hijo. Sí. Sí. Otra de las cosas lindas que, que, que me pasó en el deporte es haber, eh, compartido la cancha de básquetbol con Mindo Tito. Y en uno de los campeonatos comerciales que, que se hacían en la para, tuve la suerte de jugar con el Enzo Tito. Con el hijo. Que, no sé, debe tener, fácil, treinta años menos que dos. Muy, más de treinta años. Eh, eh, o sea, me inicié con el padre y ya casi terminando con el hijo. Eh, sí, recuerdo muy lindo. Chico, chico, muy chico, como Chico Jale, como Chico Gallardo, como Topo Ferrero, este, tuve esa suerte porque, no sé si me ayudó el físico por el trabajo de campo o por qué me ayudó el físico que me permitió jugar muchos años, ¿cierto? Hasta los cincuenta jugó. Y en, en veteranos, hasta los cincuenta y dos años. ¿La Liga? Y en la Liga, no me acuerdo muy bien, pero, Liga, hasta cuarenta años. Sí. Recién hablaba, eh, que bueno, que se va a pasar mucho del equipo que, quizás ganaron mucho más títulos, pero hay equipos que marcan por el grupo, por lo que lo forma. Quizás marcan más que, que algunos, quizás, equipos que, que han ganado más títulos. Sí. Sí, 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 por supuesto que sí. Sí. Eh, en el equipo que ya vimos subcampeones y campeones, eh, en la Liga, eh, no están. Pero, hay jugadores que, o que integraron equipos que, tal vez no, no tuvimos logros. Sí ganamos, eh, muchos campeonatos, este, relámpagos. Pero, eh, como por ejemplo, eh, Ricardo Pautasso, el gaucho, eh, eh. también muy buen amigo y muy buen jugador, muy buen compañero, Lalo Bossio, Perlu Saminini, bueno, para el que estuve de seguir nombrándolo, Néstor Shastore, y bueno, no llegamos a ganar un chico que ahora no está, que me para, pero, Franco Bena, Sergio Domínguez, Cartero Luque, todos los chicos que estuvieron a un lado, marcan una época así de muchísimo compañerismo, muchísimo compañerismo, que no solo te enseñan a ganar en el deporte, sino ser una buena persona, un buen ser humano. Aparte de Néstor, ¿qué otro profe lo marcó o algo en especial, dirigentes, o ya nombró a mucha gente que usted veía y lo ayudaban un montón? Sí, 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 toda la subcomisión, toda. Los directivos del club siempre tuve apoyo, digo por mí y sé que a todos, todos nos apoyaban, toda la gente del club, la valla, la valla fuerte del club, nos apoyó toda la vida, siempre, 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 siempre. Cosas que te enseñan en la vida a ser buena persona porque ellos mismos nos respetaban a nosotros como jugadores y nos ayudaban como jugadores. Por eso te digo que el deporte te enseña muchísimo a respetar al otro y te forma como persona. Yo voy a sacar un poco del básquet al fútbol, porque como fútbol lo arrancó como arquero. Como arquero, sí. Como en altura, ¿cómo andaban en la altura? Creo que por la altura, porque yo tenía suerte de tener mucha fuerza, saltaba muy alto. Sí, salimos subcampeones. Hasta aquí, ¿llegó quién? Bueno, yo en ese momento, cuando yo jugaba al arco, el número 2 de Belgrano era mi tío, que lo quiero con todo el alma también, mi tío Walter Pizzea. Excelente persona, muy buen jugador, muy buen deportista. Sigue haciendo el ciclismo ahora, coge. Tengo muchos recuerdos de Walter. Cuando entró Walter, me sacó del arco, o sea, digamos me sacó, y me puso jugar 5, porque, bueno, me había visto jugar 5. Y después me puso jugar 9 también, y ahí tuve la suerte de compartir el equipo con Juan Carlos Cavallo, con muchachos que jugamos también, que los veo en la calle, por eso tengo tantas amistades. Pero fue más corto el periodo de fútbol, porque a mí, por circunstancias nada que ver con el deporte, bueno, me tocó, en mi juventud, una parte media pesadita de trabajo, tuvimos que empezar a ordeñar, mi hermano y yo, y eso me empezó a quitar muchísimo tiempo durante el día, y bueno, se ordeñaba sábado, domingo, cumpleaños, o sea, que eso ya me empezó a limitar muchísimo, y ya tuve que dejar de jugar al fútbol, porque se jugaba normativo, tuve que dejarlo. Pero también, me encantaba el fútbol, me encantaba el fútbol, y teníamos un grupo muy bien, también de fútbol, muy bien. Tengo un recuerdo hermoso del fútbol. Y acá vimos también una linda placa, le entregaron reconocimiento al campeonato del 86, en el campeonato 2015, que llevó el nombre de Pablo Bossi. Sí. ¿Qué significó cuando le entregaron la hermosa placa? Sí, al equipo campeón, no me acuerdo bien lo que dice la leyenda, Pablo Bolero. En el reconocimiento a Teogualdo Pico, por su actitud generosa y destacada en favor del básquet, de nuestra institución, participando como jugador campeón del 86, 11 de diciembre del 2015. Sí. En el 2015 nos hicieron un pequeño homenaje, que debe haber algunas fotos ahí, y después si quedáis, te lo dejo. Que debe estar en Lalo Bossio, Lalo Bossio, Tosco, ahí está el que te nombraba como Pachachín Ludueña, el Palma Zeta. Sí, esa vez, exactamente, esa foto. Sí, nos hicieron un homenaje, y fue un sentimiento que no sé cómo contar lo que se siente en ese momento. Es algo muy distanciado, muy distanciado. Primero, que confío plenamente en la gente que lo va a seguir dirigiendo, porque el club se merece buenos directivos. Y lo tiene y lo hace que tener. Y, en segundo lugar, me gustaría que, no sé, se tratara de integrar, ya sé que es casi imposible por la tecnología, por lo que tienen los jóvenes ahora, pero de lograr equipos de gente de la paz. No depender tanto de gente de afuera, que a lo mejor no sufren la camiseta, no la sienten, como el que la siente que es de la paz. Porque así como hay chicos que son de cultural y sienten, lo llevan acá adentro al club cultural, el de Belgrano también lo hace porque lo lleva adentro al club cultural. Pededicto a los chicos que se arrimen, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. El club merece, el club se merece por su trayectoria y por todo lo que hace por los chicos del deporte. Se merece más chicos, que vayan más chicos, que los padres acompañen más a los chicos, los llevan más a los chicos, los formen en el deporte. Y así como el club llegó a cumplir sus 75 años, se merece seguir viviendo todo el día. Yo sé que va a cumplir 75, más 75 y más 75. Y ojalá, en un deseo mío, te comento por qué, porque hubo una época que se hacían los campeonatos comerciales y en el pueblo de La Para, te estoy hablando del año 78, 78, 79, en el pueblo de La Para llegaron a formarse cinco equipos de básquetbol, y cinco equipos de básquetbol, y cinco equipos de básquetbol competitivos, de campeonatos comerciales, firmas y pequeñas empresas de La Para, que patrocinaban a distintos equipos. esos equipos se formaron como, de los diez titulares del básquetbol, se sortearon dos para cada equipo. Estaban los petroleros, me acuerdo, fue el que integraba yo, el colegio secundario, la cooperativa La Unión, una cooperativa que había, muy grande de La Para, los bancarios, y el quincho y tala, el quincho y tala, era el bufet del club deportivo de guerra. Y había cinco equipos, o sea que como mínimo, había 50 jugadores básquetbol. ¿Cómo no íbamos a formar, en ese año, en esos años, un equipo de diez? Si había en el pueblo, para competir cinco equipos. Y se lograron hacer cinco años, creo que cinco años seguidos, los campeonatos comerciales. O sea, no sé si se logrará ahora, si puede atraer a la gente. Pero lo que yo creo que no hay, lamentablemente en el pueblo, son 50 jugadores de básquetbol dispuestos a entrenar y a jugar martes y viernes, o martes y jueves. No sé. Pero, el club se merece eso. El club se merece por todo lo que te brinde. Creo que es un agradecimiento al club, lo que el jugador hace. Yo, si me permitís, también tengo que agradecer a una persona, a mí, y lo hicimos, lo hicimos hincha de Belgrano, a Oscar Mancilla, cuando llegó a la para, el primer viernes que salió a caminar, lo encontramos caminando con su señora y venía a jugar a Belgrano, el club junior de Córdoba. y lo invitamos. Contra a Lobosio, lo invitamos a la cancha. Pero, bueno, creyendo de que los barrios iban a ser normales y que nos íbamos a ir a dormir a la una de la mañana, como normalmente se hacía, porque los jugadores teníamos una cena con el club, con los jugadores de junio. No sé qué pasó con el colectivo, qué pasó con, que se atrasaron muchísimo y nos fuimos a dormir como a las cuatro de la mañana. Y ese recuerdo no me lo voy a sacar nunca más porque desde ahí lo llevamos a Oscar Mancilla al club de Belgrano, que hoy es el presidente de la Mutual. y que luchó muchísimo por el básquetbol y muchísimo por el fútbol. ¿Y por qué te hago un agradecimiento? Porque cuando nos tocaba jugar al básquetbol los viernes, para que mi hermano y yo no tuviéramos el gasto de venirnos en la camioneta, Néstor Chianto y Oscar Mancilla ponían su vehículo para ir al campo a buscarnos y a las tres de la mañana o a las dos de la mañana cuando se terminaron los partidos nos llevaban de vuelta. Nosotros teníamos que perder. Por eso también tengo que agradecerle muchísimo. Yo creo que hoy después de la nota el que le va a agradecer va a ser Oscar para ser de hincha del Esportivo Beguera. Sí. Miren lo que... A lo mejor hubiera tenido la suerte alguien de cultura lo invitó a un partido de fútbol en cultura y se hacía hincha de cultura. Pero bueno, tuvimos la suerte nosotros de llevarlo. Mirá, es una inmensa satisfacción que me hayan dado esta oportunidad porque he dicho que al club le debo mucho. Mucho de cómo soy. Porque me ensayo mucho. Muchísimo. El deporte forma muchísimo. Ya lo dijimos varias veces. Pero forma muchísimo. y bueno, para el club, como despedida, un abrazo inmenso a toda la gente del club y una lástima que estemos en esta circunstancia de pandemia o de cuarentena, no sé, pero que no podamos festejar porque estoy seguro que sería una fiesta inolvidable. Lo que lograría hacer el club en sus 75 años sería una fiesta inolvidable. Porque se lo desejo.